La primera reunión general de padres de familia que es este próximo jueves, ya el día de mañana o pasado mañana se va a enviar citatorio. La situación es que ahorita le estamos pidiendo que traigan el uniforme que les regaló el gobierno del estado para no imponerles a los alumnos de primer grado y madre y padres de familia el uniforme que ya se tenía en segundo y tercero, sino que se va a llevar a consenso para que segundo y tercero utilicen la propuesta de la directiva de padres de familia es que puedan utilizar el uniforme de gala alternado con ese nuevo uniforme que les acaban de regalar. Pero que esto sea una decisión de padres de familia y no una imposición de la directiva o de la dirección de la escuela. Por nosotros, si las madres y padres de familia dijeran que la dirección determine qué se hace y nosotros acatamos y aceptamos todo, pero esas no son las formas de trabajar en estos tiempos. Se requiere tomar en cuenta la opinión de las gentes. ¿Para el viernes ya serían los horarios de cada grupo para utilizar ese uniforme? El viernes se mandaría la información para que ellos tengan tiempo de organizarse y el lunes de la siguiente semana ya transcurra de ahí en delante el ciclo escolar cómo va a ser el uso del uniforme. ¿Se le está negando la entrada a algún alumno que no tenga ese uniforme? En este caso están llegando las alumnas o alumnos y están llegando a la coordinación de servicios educativos complementarios. No se les niega su acceso, sino que de ahí a los que sí tienen van a su casa y ya se lo traen el uniforme gris por estos días. Y los que no, viene la madre o padre de familia, saca un permisito de alguna habitación que tenga, si todas lo tienen arreglo con alguna costurera o alguna incidencia de ese tipo y adelante. Nosotros debemos de ofrecer el servicio educativo a los alumnos.